El gobierno federal, José Fernando González Sánchez, quiere decirlo y con toda certeza, es un gran honor para aquí, firmar el convenio, que no solo es un acto político, y me interesaría muchísimo hablar de ello, sino ese compromiso serio, responsable de una organización, de que en Puebla cumplamos con un gran idea. Muchos han dicho que la organización es el obstáculo para elevar la calidad de la educación, el centro, y en particular siempre dicen en un sentido, aspiro profundamente, viví ayer su sueño, hoy yo estoy segura, será realidad con que Puebla sea la muestra de que cuando un gobierno quiere, los maestros van a permanecer. No dudemos, construyamos el México del futuro. Volvamos a rescatar valores, valores que nos permitan una convivencia de respeto mutuo, una convivencia de equidad, valores que nos permitan rescatar el orgullo de ser mexicanos, pero también respetar el derecho a nosotros a disentir, valores que nos permitan vivir en democracia, en que podamos luchar contra vicios sociales profundos, diría en algunos ancestrales, que hoy tenemos que hacerles frente. Yo los invito a que, de veras, con el alma pongo en el mejor esfuerzo, que demostremos en Puebla que se puede nacionalmente hacer, que Puebla sea el ejemplo, sin ningún rumor lo digo, sé que las condiciones están dadas en Puebla, tienen un gobernador que nos aprecia, nos respeta, tienen un gobernador por el que luchaba y que llegaba a ser el gobernador. Tenemos un gobernador amigo, con él nos la vamos a juzgar para servirle a su pueblo. Con él vamos a juzgar para él, compañero, para él, para que prendan otros que al Magisterio se le respeta. La esencia y el compromiso que existe por parte de ella y por parte del CENTE para hacer que Puebla sea ejemplo a nivel nacional en términos de una gran revolución educativa que nos permita transitar del esquema de la cobertura a la gran calidad que demandan todos nuestros jóvenes. Por eso le voy a pedir a los diputados locales que nos acompañan que podamos llevar a la ley la obligación de enseñar inglés, la obligación de aprender computación, porque sin duda son las herramientas que requieren las nuevas generaciones. Y por eso le he pedido al Secretario de Educación Pública que puedan ustedes tener acceso a los cursos que se requieran. Queremos realmente que se supere como hombres y como mujeres. Queremos que sean reconocidos por todos como los líderes, como las lideresas, los que son capaces no sólo de llegar a enseñar a los pequeños, sino llegar a una comunidad a transformar su entorno. Porque entiendo el enorme compromiso que implica que el CENTE haya visto a Puebla como el Estado para lanzar este programa piloto de calidad educativa. No le vamos a fallar al sindicato, pero sobre todo no le vamos a fallar a Puebla. Muchas gracias.